Hola amiga y amigo televidente de TV Sur Canal 14, sean bienvenidos a esta nueva sección de Su Cocina Familiar. Hoy con mucho cariño he querido prepararles las chancletas de chayote que les ofrecí, pero lo vamos a hacer con chayotes pequeños, el famoso cocoro, para que vean que el famoso cocoro también sirve para hacer las chancletas, para hacer las chancletas yo necesito cocinar los chayotes enteros, ahora yo les voy a explicar como lo parto y todo verdad, para que como les retiro la pulpa, para que me vean ya tengo unas aquí listas, pero es para aligerar, luego aquí tengo mantequilla, queso seco, fécula de maíz, sal, queso mozzarella, pasas, paprika, pimienta negra, huevo y el chayote cocinado verdad, primero voy a explicarles como partí el chayote, que vengo y lo parto aquí a la mitad, retiramos la pepita y con una cuchara vamos a retirar la pulpa, esta partecita de acá se la retiramos, porque esta es durita, es la estopita, el chayote debe estar sazón, para hacerlo yo voy a pasarlo acá, entonces vean, yo me ayudo de una cuchara y empiezo a retirar la pulpa del chayote y vean aquí como queda la pulpa, queda igual que estas otras que tengo aquí listas, queda igual, acá tengo estas y vamos a hacer la otra, yo acá tengo una pulpa preparada, que es la de las otras que ya yo tenía hechas, entonces vamos a amajarlo, colocamos ya la pulpa preparada, pero yo la voy a hacer con ustedes, no crean que no verdad, ya yo voy a hacerla, entonces vengo para que vean como lo trituré, tomé este triturador de frijoles o de papas y maje el chayote, le vamos a poner la mantequilla, el queso seco, la mitad del queso mozzarella, el resto se lo ponemos encima, un poquito de sal, la pimienta negra, el huevo, los huevos batidos y fécula de maíz, esto es lo que llevaría verdad, las pasas se las agregamos al final, las vamos acá, esto es como un puré de chayote, es igual, igual que un puré de chayote, pero bien arregladito, con huevo y con fécula de maíz para que el amarre, para que quede durito, ahora lo vamos a llevar al horno, a que el se cocine, vamos a preparar, tomamos cada una, agregamos, y aquí es donde le vamos a colocar, de 4 a 5 pasas, por unidad, las presionamos, y le ponemos un poquito de queso, mozzarella, y un poquitito de paprika, de esta forma, vamos haciendo todas las otras, entonces recuerde, ponemos las pasas, de 4 a 5 unidades, le ponemos el poquito de queso mozzarella encima, esto le va a dar color, sabor, y sabor también, es para aplicarle la vida, y lo vamos a llevar al horno, por 25 minutos, yo acá tengo unas terminadas, ya preparadas, ya preparadas, y veanme que, se ven bien, bien bonitas, esto que se ve así doradito, es el queso, y la paprika, pues de esta forma, quedan las chancletas de chayote, quería invitarlos a las clases de su cocina familiar, como les dije la vez pasada, los precios están de $15,300 a $18,500 y $1000 de matrícula, con todo, todo incluido recetas, materiales, degustación, es teórico, práctico y se les presta uniforme, si gustan, me pueden llamar al 88620724 y con gusto le daremos mayor información, pueden visitar nuestra página, Escuela de Artes Culinarias, su cocina familiar, esa es la página en Facebook, para que puedan ver los platillos y los cursos que impartimos en cada lección, ha sido un placer, compartir con ustedes esta tarde, espero tenerlos la próxima vez con un nuevo platillo, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!